Amigos y amigas de todo el Perú y del mundo, les saluda nuevamente a su amiga Paloma para enseñarles un nuevo atractivo de nuestro querido Perú. Estamos hablando de la montaña Siete Colores de Palcoyo, un lugar asombroso al igual que la montaña de Siete Colores llamado también Vinicubaca. Palcoyo ofrece un palizaje de colores muy parecido y su caminata no es tan intensa. En este video conocerás los precios y todo lo que incluye y vivirás desde tu pantalla este increíble lugar. ¡Visiten Palcoyo! Amigos, me encuentro en la plazoleta de Nazarenas. Quiero decirles que el tour de mañana no es un destino cualquiera, ya que estaremos alcanzando casi los 5.000 metros a venir en el barco. Es por eso que yo les recomiendo que pasen dos a tres noches en la ciudad del Cusco para que puedan aclimatarse, cosa que no les da soroche hoy conocida también como Valdeltura. Los paisajes que veremos el día de mañana son increíbles, muy parecidos a los de la montaña Siete Colores de Vinicubaca, pero solo que este lugar no es tan popular. Bueno amigos, sin más que decir, vayámonos a descansar ya que el tour comienza muy temprano, a las 4.30 de la mañana. ¡Nos vemos! Estamos en la ciudad del Cusco y son las 4.50 de la mañana y el minivan ya está en el lugar acordado. Como a todos los tours del Cusco, el transporte les recoge si está ubicado su hotel en el centro de la ciudad. Pierda cuidado, que la gran mayoría de hoteles está ubicado en el centro histórico del Cusco. Ahora sí, a subir al minivan rumbo a Palcón. Amigos, mientras aprovecho para descansar un poco, ahí les dejo el mapa de la ruta detallada que da en el pozo de día. Ahí les doy. Luego del recojo, los turistas parten de la ciudad del Cusco a las 5 de la mañana. Se toma la carretera sur, pasando por pueblos como Sailla, Guasao, Tipón y Oropesa. El tour a Palcoyo dura 12 horas aproximadamente. El tour incluye todo lo necesario para disfrutar del viaje. En Combapata se toma un desvío por Trocha hasta la comunidad de Palcoyo. El viaje toma casi 4 horas. Una vez allí, se camina por aproximadamente 40 minutos hasta el mirador principal. La caminata es tranquila. Los paisajes sensacionales. Después de una hora y media de viaje, llegamos a nuestro restaurante, muy cerca a Cusipata. Acá disfrutaremos de un delicioso desayuno nutritivo para comenzar esta caminata. Bueno amigos, ahora estamos desayunando. Y el desayuno incluye lo que tú quieras, hay entre leche, café, y también te damos panqueques, omelette, panchuta, que es un pan clásico de Cusco. También te damos infusiones, o sea, acá tienes que elegir tú a lo que te guste. Yo, por ejemplo, estoy tomando un café. Ya me comí mi pan con mermelada y mantequilla, panchuta, un panqueque y un pan con omelette. Y mi segunda ronda va a ser un matecito para ella, a la altura. Amigos, todo rico de verdad. Ahora, sigamos. ¡Palcoyo! ¡Palcoyo! Aquí el aire se siente un poco frío, ya que estamos casi a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Yo soy Cusqueña Power, así que este frío a esta altura solo me hace cosquillitas. Ahora sí vamos a grabar este bello lugar. ¡Vamos! Hola, estamos en Palcoyo, el sitio más hermoso que hay acá. Una caminata de unos 45 minutos de espacio. Y ven que ahorita está todo blanco, pero a mi espalda está una de las montañas. Acá tenemos cuatro montañas alrededor de todo lo que es este sitio majestuoso de Palcoyo. La caminata que hacemos es un poco difícil para las personas que no están acostumbradas a la altura que estamos. A más de 5.000 metros estamos y les cuesta un poquito respirar y también tener un poquito de dolor de cabeza, pero no es mucho. Con la belleza que ustedes van a ver, se va cambiando todo eso. Va terminando eso de quitárseles poco a poco. Ahora sí comenzamos la caminata. Bueno, dicen que esta caminata no es tan intensa como la caminata hacia Vinicompa. Es decir, la famosa montaña de siete colores. Sin embargo, Palcoyo estamos a 4.900 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que hasta el cóndor le da soroche, imagínense. Por eso vamos a tomar nuestras precauciones. Vamos a caminar con cuidado y disfrutando de este hermoso paisaje. Muy cerca está ubicado el nevado de Ausangat, que es el más alto del Cusco. ¿Están listos? ¡Vamos! Hasta ahora todo tranquilo, solo que nos falta un poco de aire y nos cansamos más rápido, también que el aire es frío. Vamos a preguntar a otros turistas cómo les va. La caminata en realidad a esta montaña es maravillosa. No he sentido el golpe de altura, es tolerable. O sea, en el momento te quedas, pero respiras y seguís. Y no hay problema, o sea, puedes avanzar. No es un golpe como que te vas a vomitar o te desmayas. No, es algo tolerable. Hola, me llamo Sara. Estamos aquí en Palcoyo. Es digno de visitar siempre acá en el Cusco. Pues es una caminata muy bonita, no es tan difícil. Venir y visitar, una hermosa experiencia para venir en familia, para venir con la pareja, con quien uno apetece a uno solo también. Y pues también el Cusco. El Cusco es siempre digno de visitar y no se pierdan. Y más que todo los nacionales. Más que todo para que puedan visitar siempre. Cusco a uno siempre. Me llamo Oscar Barrios Teo. Tengo 79 años. Y he venido por invitación de mi hija, que ha venido de Alemania con su familia. Veo que el Perú es muy hermoso, muy lindo. Pero los peruanos no conocemos nada. Está escondido. Por ejemplo, este es de cordillera de siete colores. Pero lo más importante sería que el gobierno se enterezca en la carretera, mejorar los caminos. Porque aquí hay turistas de todo el mundo que vienen. Acá hay miles que están diariamente caminando. Fíjense cómo están. Entonces se debe mejorar para que el turismo sea mucho mejor. Muchas gracias. Ya pasaron 30 minutos desde que iniciamos la caminata. Parece que ahí es cerca, muy cerca y está el mirador principal. La verdad no fue tan intenso como pensé. Hace unos años hice la caminata hacia un mantal. Esa caminata sí me hizo arrastrar. No se olviden de venir bien abrigados y por si acaso un poncho para el ayuno. Hemos caminado 30 minutos más y ya llegamos. Dice esta montaña. Tiene esa coloración porque el suelo está cubierto con minerales, con marcilla, fango y más. ¡Qué vistas tan increíbles! La verdad, les recomiendo que ustedes vengan y vean con sus propios ojos. Hola, soy el guía Freddy hablando de un poco de Palcoyo. Palcoyo es el nombre de la comunidad campesina de la parte inferior. Y estamos a casi 4.950 metros. Y mirando el fondo donde está el nevado del Ausangate, que tiene 6.225 metros de altura. Bueno, amigos, quiero que visiten Palcoyo para que vean la maravilla de los afloramientos de la tierra natural y en los colores. Y viendo también lo que es la belleza paisajista de todo este lugar. Palcoyo, se los recomiendo. Visiten Palcoyo, se los recomiendo para que venga más gente. Bueno, el recorrido ha sido un poquito cansado con niños, pero definitivamente posible. Yo le invitamos a todas las familias que se atrevan. Las nenas tienen 6 años y lo lograron. Estoy muy emocionada de estar aquí. Estoy muy emocionada de estar aquí. Estoy muy emocionada de este lugar mucho tiempo. Y nunca he visto una montaña con todas las diferentes colores. Es bastante increíble para mí. Pero todavía tengo que aprender por qué esto está sucediendo. Y es realmente parece como un maravilla. Y es tan único para ver lo que la montaña se veía. Es increíble estar aquí. El paisajista es tan raro y limpio. Y todos nosotros aquí, desde muy, muy distorsionados, teniendo un vistazo a lo que esta montaña se veía especial. Hola, mi nombre es Parina. Soy de Chile. Y esta experiencia ha sido maravillosa, hermoso todo. Inigualable la vista. Y estoy muy feliz de haber venido para acá con mi familia y con ustedes. Gracias, Lucho. Estamos en Palcoyo. Amigos, el guía me ha contado un poco sobre las diferentes colores. Con la diferencia de las montañas de siete colores y Palcoyo. La verdad son muy parecidas. El Bininkunca está ubicado a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Y Palcoyo a 4.900 metros. La caminata por el Bininkunca, un paso lento, aproximadamente, dura 3 horas. Y se va a encontrar el camino de laderas ascendentes, descendentes y tramos planos. Y la caminata a Palcoyo dura aproximadamente una hora y lo bueno que son tramos planos. Es decir, Palcoyo estaría recomendado para turistas que no están bien físicamente. Bueno, también Bininkunca tiene su encanto y aquí qué decir Palcoyo. Así que depende de ustedes qué ruta elegimos. Palcoyo es una zona turística de varias colores. Primero, tercero, segundo. Hay bosca de pedra. Hay una zona turística de varias colores. Hay una zona turística de varias colores. Están realizando una ceremonia de relajación acá junto a Palcoyo. Cuando vives. Cierren los ojos. Una vez más. Cierren los ojos. Respiramos fuerte ya. Uno, dos, tres. Respiren. Contengan. ¡Palcoyo! Bueno amigos, ya es hora de retornar. Me toca despedirme de este hermoso lugar. Sigamos. Los niños. Todas en próximas horas son van perfectos de estos suegros y los años lejos. Llegamos a Checacúpe. Hola, nos encontramos en el poblado de Checacúpe, nuestra parada para poder visitar la montaña de Palcoyo, la montaña de colores. En este lugar tenemos dos puentes bastante importantes, uno que viene a ser del tiempo incaico y el otro de la colonia. Los invito a visitar Palcoyo, la historia, la tradición y costumbre de sus pueblos. Vamos para el almuerzo. Miren, amigos, todo lo que incluye el almuerzo. Amigos, vamos a ver cómo nos engrima. Por ejemplo, yo me serví un choclito con su queso, que es típico de la ciudad del Cusco. Un tequeño con su guacamole, igual entre ensaladas, vainitas, brócoli y entre otros. Y su saltado de pollo. Bueno, amigos, solo nos queda retornar a Cusco. Llegaremos aproximadamente a las 6 de la tarde. Como vieron, el tour incluye todo, así que no es necesario comprar algo más. Y así que veamos el resumen. Bueno, amigos, ahora vamos a resumir todo lo que ofrece este tour a la montaña de siete colores de Palcoyo. El tour dura aproximadamente 12 horas. Salimos a las 5 de la mañana y llegamos a la ciudad del Cusco a las 5 y media de la tarde. Incluye recojo de su hotel, transporte completo en minivan, las entradas, un guía profesional de turismo, desayuno, almuerzo y demás. El tour cuesta entre 30 a 50 dólares por persona dependiendo de la agencia que contrate. El precio es muy parecido a la de la montaña de siete colores de Vinicunca. Pero eso sí, este tour es menos intenso y más fácil. Pueden contratar un tour ya sea por internet o directamente en la ciudad del Cusco. El tour es recomendado para personas de todas las edades. Eso sí, a los niños les debe encantar la caminata al aire libre. Y las personas adultas tienen que estar en una condición física buena. Y bien del corazón. Bueno amigos, aquí termina esta aventura. Se despide su amiga Paloma y los espero en otro video para mostrarles las hermosuras que tiene mi ciudad del Cusco. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chau, nos vemos. Chau. Chao, nos vemos. ¡Gracias!